Largas filas se registraron durante este miércoles en diferentes papelerías de la capital poblana, a cuatro días de iniciar el ciclo escolar 2024-2025. De acuerdo con padres de familia, esperaron más de dos horas formados para ingresar a los establecimientos del Centro Histórico. Pues sí he encontrado buenos precios todavía y bastante surtido en todo. ¿Cómo ha visto la gente ahorita? Muchísima, bastante y más con las calles cerradas, esto es un caos. ¿Cuánto tiempo se tarda en su tienda? Pues estoy aquí en el centro desde las 10 de la mañana y mira, apenas me voy. Entonces sí, bastante tiempo. Comerciantes reportaron un incremento de 10% en comparación con el año anterior, a pesar del aumento en precios de las listas que osciló en 8%. Tutores gastan de 500 a 1.500 pesos por estudiante. Creo que han subido un poquito, pero está dentro de lo cordial todavía. ¿Cuánto tiempo se ha tardado en surtir la lista? Pues como una hora, una hora toda la lista. ¿Más o menos cuánto ha gastado o cuánto estima gastar en esta lista de útiles? Ahorita ya hemos gastado aproximadamente como 1.500 por dos niños. Menores que acompañaron a sus papás a surtir la lista escolar reconocieron estar nerviosos por regresar a las aulas y en algunos casos conocer a sus nuevos compañeros. Se espera que los siguientes días incremente un 20% más la venta de útiles escolares en negocios del primer cuadro de la capital. Con imágenes de Nery Lucero, para SICOM Noticias, David Portillo.